Música Durante su visita por San Miguel, la capilla alusiva a la medalla milagrosa es un templo peculiar que tiene más de 100 años de antigüedad. Se localiza en el mismo predio donde funcionó el antiguo Hospital Central San Juan de Dios de la Ciudad. Este recinto ha sido resguardado por religiosas de la congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. La historia relata que a principios del siglo XIX, Sor María Morín, originaria de Bélgica, ejerció labores de misionera en el sanatorio y quiso proporcionar a los pacientes un lugar de meditación y fortaleza espiritual. En 1909 comenzaron las obras de construcción con el diseño de planos que proporcionó el coronel Asunción Azucena, quien estuvo ingresado ese mismo año y apoyó la iniciativa de Morín. Azucena falleció y Sor Morín continuó con las obras. Diez años después, esta capilla fue bendecida y comenzó a funcionar como pequeño templo privado del hospital hasta 1985. Esta joya arquitectónica está decorada con hermosos y coloridos vitrales franceses de estilo único, creados en 1913. Estos fascinantes vitrales representan capítulos bíblicos y también milagros reconocidos por la Iglesia Católica, por los favores recibidos gracias a la intercesión de la Virgen María, bajo la advocación de la Medalla Milagrosa. Cabe destacar que en el año 2010 se realizaron obras para restaurar y reforzar su arquitectura. Para mayor información visite nuestra página web www.elsalvador.travel y conozca más sobre los vestigios arquitectónicos que podrá visitar en el impresionante departamento de San Miguel. ¡Gracias!